Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido a saco, realmente me preguntáis, oye que hace, como ha subido tantísimo nivel Y me diréis, yo, si estoy al 29, si literalmente estoy por debajo de absolutamente todo el mundo, que ya hay gente al 30, que hay gente al 31, al 32 Yo, esa gente, sí que no sé cómo lo hace, bueno miento, sí que lo sé, la verdad es que se gastan unos pocos billetes Pero bueno gente, hoy os traigo un videito sobre cómo conseguir experiencia, todas y absolutamente todas las formas que tenemos que conseguir experiencia en este jueguito Que la verdad, son bastante variadas, aunque bueno, también es cierto que son bastante simples Si os mola la idea gente, si os gusta este vídeo y se os ayuda, no olvidéis al final del vídeo, por favor, dadle un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos para que todo el mundo pueda subir lo más rápido posible, es importante subir lo más rápido posible Y aparte, ahora os explicaré por qué, y aparte, suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia, de Strongest Hero Que le estoy dando muchísima, muchísima caña, o sea, no os hacéis a la idea de lo que me lo estoy currando, así que espero que os esté gustando Primero, y lo más importante de todo, para qué sirve subir el nivel de la cuenta, muy pero muy importante, para progresar en la historia Oye, como estáis viendo por aquí, yo soy nivel 29 y para progresar en la historia necesito el nivel 31 Y tú me dirás, oye Cacé, ¿y para qué quiero yo progresar en la historia? Tampoco será tan necesario Yo diré, cuidado, cuidado porque sí que es muy necesario progresar en la historia Y es que si no progresamos, vamos a tener bastantes problemas a la hora de completar ciertos logros Y es que, por ejemplo, una de las misiones, que insisto, es bastante complicado Una de las misiones que nos piden para completar y conseguir a Izawa es conseguir, nada más y nada menos, subir 6 héroes a nivel 80 Nos queda bastante tiempo, tenemos hasta el 6 del 4, o sea, perdón, hasta el 4 del 6, tenemos aún bastante tiempo por delante Pero va a ser complicado, ¿por qué? Porque para subir el nivel de los personajes, para subir el cap de nivel, tenemos que progresar en la historia Y es que si nos vamos, por ejemplo, a Deku, que es mi personaje más mimado, la verdad, lo tengo bastante cuidadito Solo, únicamente porque solo me salen Deku, si no, a lo mejor cuidaría a otros Pues básicamente, como veréis por aquí, yo ya no puedo continuar subiendo el personaje a rango 6 Lo tengo a nivel 60 y el siguiente Awakened será a nivel 70, pero no puedo hacérselo, ¿por qué? Porque para conseguir estos ítems, tengo que progresar en la historia Tengo todas estas misiones de historia, que son donde se farmean estos ítems, totalmente bloqueadas Con lo cual, para llegar a nivel 80, tenemos que progresar en la historia Y para progresar en la historia, tenemos que subir el rango de la cuenta Para eso, os traigo aquí este vídeo, donde os voy a enseñar todas las formas de subir la experiencia de vuestra cuenta Sin ningún tipo de problema, obviamente con algo de trabajo Pero bueno, es un juego gacha, ya sabemos que lo que es la rutina y lo que es el farmeo está a la orden del día Así que, vamos para allá, empezamos con lo primero y una de las cosas más importantes Que es nada más y nada menos que las Daily Quests Daily Quests, que simplemente tenemos que entrar al mapa, como estáis viendo por aquí Aquí veis las Quests, que son las Quests principales Las Side Quests, que estas son misiones azulitas Que aparecen de vez en cuando y que también dan experiencia Ahora mismo no tengo ninguna, pero que también están por ahí Y aparte, las Daily Quests Estas Daily Quests dan una auténtica barbaridad de experiencia Si consigo algún fragmento del directo, que no lo sé Porque esta mañana, obviamente, he estado haciendo todo esto en directo Insisto, seguidme en Twitch, abajo en la descripción Estamos todos los días en directo Y últimamente con directos súper, súper largos Pues, básicamente, estas misiones Que al principio empezaréis teniendo tres Y luego, conforme vayáis avanzando, vais a tener bastantes más Esto entiendo que dependerá de la cantidad de zona que hayamos desbloqueado De hecho, ahora mismo, por lo menos yo en este nivel de cuenta Tengo dos zonas desbloqueadas Y la siguiente se desbloquea a nivel 31 Con lo cual, imagino que a lo mejor cuando lleguemos a la siguiente zona Tendremos incluso más Daily Quests Que se traduce en más experiencia de cuenta Obviamente, conforme más subimos Más nos va a costar subir de nivel Con lo cual, pues, el hecho de que aumenten también La experiencia que podamos ir ganando Se agradece bastante Y esto os lo digo muy sinceramente Porque, básicamente, ya funciona así Si tú, al principio, empiezas con tres misiones Pues, obviamente, tienes una ganancia de experiencia X Pero ahora que ya tengo yo, por ejemplo, seis Pues ya tengo algo más de ganancia de experiencia diaria Así que, si más, esta sería una de las formas En las que más experiencia vamos a conseguir Porque creo que las misiones rondan entre los 300 De experiencia para tu cuenta Aunque yo diría que no es la principal Ya os explicaré por qué Aparte, haciendo la historia principal También vamos a conseguir experiencia Entre ellos, pues, básicamente Porque cuesta estamina Hay algunos juegos en los que la historia principal Como tal, no cuenta No cuesta estamina Con lo cual, tampoco te da recompensas Pero en este juego, como veremos un poquito más adelante La ganancia de experiencia va directamente ligada Con el coste de estamina Con lo cual, pues, bueno Hacer misiones de estas Misiones de las principales Y, aparte, pues, completarlas También hay algunas de ellas que nos daría experiencia Con lo cual, es punto también importante Progresar en la historia Pero, bueno, llegará un momento en el que nos estanquemos Como me ha pasado a mí Por otro lado, misiones diarias Como estáis viendo por aquí Completar estas misiones diarias es bastante importante De hecho, para las misiones del pase Hay algunas de ellas que nos piden Que hagamos X cantidad de misiones diarias Ha llegado a este punto Yo, por ejemplo, ya no necesito hacer ninguna más Porque, como estaréis viendo por aquí Me piden 70 puntos de actividad diaria Para poder conseguir todas las maletas Estas maletas, cada una de ellas Nos va a dar una cantidad de experiencia En este caso, estos tickets También nos los dan Nos sirven para rushear Es decir, para completar automáticamente Sin tener que hacer absolutamente ninguna de estas misiones Nos sirven para completar las daily quests Así que si estáis en uno de los dos días En los que tenéis poquito tiempo Estos tickets os van a servir Para, pues básicamente Completar las daily quests Sin necesidad de entrar Y aparte, por cierto Que no lo había mencionado En esto Que sería lo de Las daily quests Una vez completéis tres misiones Pues básicamente vais a tener Una recompensa aleatoria Que os va a venir dentro de esta bolsita En esta bolsita Poden venir estos cuatro ítems Por lo más general Que creo que es el que más probabilidad tiene Lo que más sale Es esta cartita dorada Así que, pues bueno Tenedlo en cuenta Tampoco es que sea realmente importante Pero obviamente Recoger las recompensas Pero como os había mencionado Pues tendríamos esos tickets Los cuales nos sirven para rushear esas misiones Y aparte En cada una de las maletas Tenemos también Algo más de experiencia Y si no recuerdo mal Pues básicamente lo mismo Más dinero Más tickets Y ya está No sé si en la doradita Tenemos algo especial A correcto Importante Esto me entra en otro vídeo aparte Que es el tema de los bufos Nos dan esta monedita La cual Nos va a venir muy pero que muy bien Para otra cosa Que os comentaré En otro vídeo aparte Y es que ya la enseñé medianamente En el vídeo de cómo conseguir más estamina Y demás Así que está íntimamente ligado este vídeo con eso Así que echadle un ojo Porque obviamente también nos interesa De hecho Es lo primero que debéis hacer En cuanto hagáis el primer día de las diarias Lo primero que tenéis que hacer Es lo que dije en ese vídeo Así que id a echarle un ojo Espero acordarme de dejarlo por ahí arriba A la derecha Y básicamente pues bueno Las diarias las tenemos que hacer todos los días No sé si llegado a este punto Me renta Seguir haciendo las diarias Pues a lo mejor algunas de estas sí Pues esta la voy a hacer sin querer La del pro contestant Lo voy a hacer sin querer también Porque voy a jugar PvP Y aparte la del chip enhancement Pues bueno También lo tengo que hacer Porque tengo que subir mis chips De rareza Con lo cual pues las acabaré Haciendo prácticamente todas Obviamente las diarias Es algo bastante importante Y por último gente Y para mí lo más importante Jugar Quiero deciros que esto pues bueno Por suerte o por desgracia No tiene ningún tipo de secreto En este juego Y en prácticamente todos los juegos gachas En estos en particular Tiene una ¿Cómo decirlo? Una relación algo más directa Y es que en estos juegos en particular Pues bueno En el Fighting Path En este En el Genshin La ganancia de estamina Va directamente ligada Con la Perdón La ganancia de experiencia Va directamente ligada Con la estamina Que estéis gastando Con lo cual Si yo me voy a una misión De X Que cueste 25 de estamina Como son estas Que la voy a hacer ahora mismo Como estáis viendo por aquí El coste de estamina Que aparece justo abajo De las stage Que cuesta 25 de estamina Si no recuerdo mal Que puedo estar inventándomelo ahora mismo Saldremos de dudas enseguida Vamos a conseguir 5 puntos de experiencia Por cada punto O 10 Creo que dan 5 5 puntos de experiencia Por cada punto de estamina Invertido Es decir Es muy muy sencillo Por estos 25 de estamina Vamos a poder conseguir 125 puntos de experiencia Que parece poco Pero oye Son bastantes Obviamente nos ha costado 25 estamina Pero en general Está bastante Bastante bien Creo que eran esos Creo que eran esos A ver si salimos de dudas ¿Veis? 125 Es básicamente eso Pues básicamente gente Esto Obviamente yo creo que es algo Que no pilla por sorpresa a nadie Hacer cosas Consumir estamina Pues básicamente te da experiencia Y entre estas cosas Pues bueno Es de las cosas Que más experiencia nos va a dar Obviamente Y esto es algo que se ha comentado bastante El juego tiene problemas En lo que es la regeneración De estamina Y en la consecución de estamina Creo que debería solucionarse Y espero que se acabe solucionando Pero de momento Pues bueno Lo que tenemos que hacer Lo único que podemos hacer Es esperar Y dar nuestro feedback A lo que sería La desarrolladora del juego Recordad que bueno Podéis ir a sus redes sociales Y spamearles cositas Oye pues Necesitamos más estamina O no sé qué O nos gustaría hacer No sé qué Todo ese tipo de cosas Pues es importante Que le deis el feedback A lo que sería La comunidad Y sobre todo A los devs Así que nada más Yo me voy a despedir por aquí Me despido Dándole caña A este evento Que sinceramente Me interesa bastante más Que el de Kaminari Porque quiero subir Aquí encima Pero bueno Poco a poco Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si se ha servido Por favor Dale un buen like Comparte el vídeo Con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Academia De Strongest Hero Os quiero muchísimo Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias!